but, que significa but pero este dice que es un conector adversativo añaden una negación a la frase anteriormente mencionada por ejemplo, este pone has great beaches tiene grandes playas but cadiz beach is has a better sun ¿qué? grandes solas no tiene una mejor arena y tiene mejores solas también vale, vale and better waves better waves to surf y mejores olas para hacer surf ¿cómo se dice una arena más fina? arena que es sand sand no he visto Bob Esponja arenita no es arenita es sandy y sandy es un nombre o sea que no es que se llame arenita es que la han traducido no sé por qué es sandy supongo que como es la playa y el mar y eso cuando dicen vamos a poner la arenita cadiz beach la playa de cadiz eso significaba de cadiz je propuesto precisamente para que me pregunte a ver si te acordabas ¿no? del genitivo sajón sajón pero sin embargo si si hostia como se dice alga en inglés alga seaweed seaweed pues ya aprendí algo nuevo however I prefer I prefer este pone because otro conecto there aren't so many tantas seaweed aquí hay día de levante que no vea que te muere I prefer este pone waves son un lóbulo